A ver si por aquí llevábamos antes A ver si por aquí estábamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, no, si lo hacíamos nosotros, creo que teníamos para la caída, la mortivación, donde está. Vale, vamos aquí, a ver si por curiosidad podemos hacerla. Y bueno, vamos aquí. Ay, mira, si bajamos así Como va No sé si habrá sido por el aumento que le hemos dado de la bajada O es que teníamos que bajar así No sé exactamente por qué habrá sido Ahora que tenemos otro conducto A ver si vemos otro por ahí Creo que no Ahora que no tenemos que hacer nada Vale, pues la única salida Que vemos es esto de aquí Entramos ya en zona Restringida Esto es increíble que me pague por esto Vale, y por aquí Se nos acabó en el muro De momento lo cogemos Ay, mira, ahí hay una cajita Vamos a ver si podemos ir a ver Esto es increíble que me pague por esto Pero qué estamos buscando No ¿Ya han visto? ¿Qué? ¿Qué? ah 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No es mucho. Puede que no. Pero esos tíos son los mejores contrabantistas del mundo. Y eso supone mucha falsificación. ¿Podrías encontrar algo en la oficina del jefe? Suponiendo que pueda encontrarlo. ¿Qué es lo que pasa? a ver si un poco nos despistamos un poco porque hemos armado un jaleo y y y y y y y y Es un sitio para mí. Eres un sitio para mí. Y me maten y me dicen. Opa. Estamos buscando. Eyyy. Eyyy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eh, 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 eh. CMS subcieza 1 más 10 más, 2 más Su택, 3d, Y, 1 más, 105. Que sea tarde. LOS S IPKY North. ¡ Aloha! y a los dos a la vez no podemos bajar a los dos a la vez escopeta vale, no me ha dejado gustarnos vamos a ir despacio mientras que no haya cámaras porque es que las cámaras también es duro, ahí hay más para que no haya cajado vale, está 35% baja ¡Suscríbete! En el baño. A 44. ¿Puedo darle al fondo como se va? ¿Puedo tomar el fondo como se va? ¿Cuál es el fondo como se va? ¿En cuanto con un fondo como se va? Gracias. Pero encima ya hemos estado antes. Ahora, esto es el cines. 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 Esto es el cines. Ahora, 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 esto es el cines. 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 Y va a visarlo. Esto es el cines. It's the always. It's the always. It's the always. It's the always. Por aquí, aquí te acabo Adiós Que la vea, vengamos Esta feira O el distinto Por un poquito Por un poquito Queda tiempo para idear un plan de movilización Avisaré a Londres Ve a casa y descansa, Miller Alex, van a atacar Londres Los Edvaldi aceptaron meter armas y orki Dentro del Apex Center Joder, colega, quieren acabar con Braun Es su verdadero objetivo Lo he estado investigando Ve a mi apartamento Allí me lo explicarás Bueno chicos, pues vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao!